Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor Y quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me han faltado lo de tu partida Pero con el dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Más tarde son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Te devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío No me siento vacío Gracias por ver el video.